Hola amigos, aquí de nuevo presentándoles un nuevo proyecto, una cena livianita en base de huevo y de zanahoria. Rapidito para hacer, muy fácil y sobre todo livianito para la noche. Bueno, para esta cena vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Como pueden apreciar, aquí les muestro en su totalidad los ingredientes y hacemos mención de la zanahoria, del queso, dos huevos, lo tenemos que batir los huevos, la pimienta, el aceite y la sal. Y con su rallador respectivo, para poder rallar las zanahorias. Empecemos. Bueno, aquí tengo tres zanahorias medianas y el rallador. Empecemos a rallar las zanahorias toditas. Mientras tanto, suscríbete, dale like y comparte. Bueno, vamos acabando de rallar las zanahorias. Bueno, puede ser a tu gusto, ¿no? A mí me gusta así rallado pequeño, chiquito, porque también lo puedes hacer un poco más grande. Y con esto terminamos de rallar. Me falta la mitad. Sigamos, sigamos. Todito, todito, que no sobre nada. Es bien livianita esta cena. Sigamos, sigamos rallando. Bueno, y aquí terminamos de rallar la zanahoria. Aquí, mira cómo queda. Así, crudo. Mira, y así lo puedes hacer. Bueno, esto es para una sola persona. Y aquí pasamos a los dos huevos. Tenemos que batirlos. Bien batiditos. Y mientras tanto, suscríbete, dale like y comparte. Me ayudas bastante. El segundo huevo. Y con este accesorio lo vamos a batir. Le echamos su salsita al gusto. Un poquito más de sal. Y pimienta recién molida. Un par de vueltas. Tres vueltas. Depende de tu gusto. No te recomiendo que le eches mucha... Mucho condimento, pero bueno. Y empecemos a batir. Bien mezcladito, bien batido. Ese accesorio que estoy utilizando es muy bueno. Seguimos y mira cómo queda. Facilito, rapidito. En cuestión de un minuto o dos minutos. Bueno, aquí pasamos a la zanahoria rallada con el huevo. Lo tenemos que mezclar todito. Lo echamos sin miedo. Así crudo. Porque hay otras personas que les gusta hacer cocido. Pero bueno. Cuando tiene mucha cocción vegetal, pierde muchas propiedades. Y bueno, yo lo he probado. Yo ya lo hice. Y exquisito sale. A mí me encanta. Me encanta esto. Por eso les muestro. Y bueno, como a ustedes les gusta rico y rapidito. Tengo ahí esta receta muy buena. Tenemos que mezclarlo bien. Y mezcladito. Echamos un poquito de sal. Vamos probando. Un poquito de sal. Seguimos mezclando. Seguimos, seguimos. No te impacientes. Ahí vamos. Seguimos mezclando. Y bueno. Acá tengo el sartén. Ya le echamos un poco de aceite. No mucho. Y le echamos la zanahoria con el huevo batido. Esparcimos. A fuego lento más bien. Con calma. Porque si no se te quema. Esparcimos, esparcimos. Y bueno. Con cuidado más bien. Que no te salte. El aceite. Y ojo. Tiene que ser fuego lento. No tan rápido. Esparcimos bien. Y mira como va quedando. Los alrededores vamos. Vamos a darle forma. Con cuidado. Y mira como queda. Ahora lo sacamos. Y en un plato. En un plato plano. Con la ayuda del plato plano. Tenemos que darle la vuelta. Para que así pueda coser el otro lado. Y lo echamos con mucho cuidado. Y de nuevo. Al fuego. Bueno. Aquí ya se está. Terminando de. Cocinar. Con cuidado. Los alrededores. A fuego lento. Esperamos unos minutos. Calculamos. Que no se te queme. Bueno amigos. Aquí sacamos el nuevo. Con. Plato plano. Y en este momento. Le echas. El queso. Queso que no lo hemos podido grabar. Por motivos de edición. Y lo conviertes así. Como un tipo de empanadita. Para que te quede. Bien rica. Y sabrosa. Ahora presentamos. En un plato. Plano. Sacamos. Y ahí está. Como ves el producto. Recién terminado. Rico. Y delicioso. Listo para comérselo. Lo partimos. Por supuesto. En dos. Para que veas el producto. Eso blanco que ves. Es el queso. Por motivos de edición. No ha salido. El queso. Pero ahí lo tienes. El producto. Y es bien delicioso. Suscríbete. Sígueme. Dale like. Comparte. Hasta la próxima amigos. Bye bye. chau.